Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, hoy review, Carlos, de las más tochas del año. ¡Ojo, cuidado! Porque ya estuvimos en la presentación de Londres del Huawei P9, lo hemos estado probando durante diferentes días y hoy la review completísima, oye. Bueno, pues vamos allá, comenzamos con la review de este Huawei P9, este nuevo flagship de la firma china que cada año viene empujando más fuerte, este año especialmente, con esta colaboración con Leica en la cámara, que luego hablaremos de todo ello, Carlos, y si quieres, comenzamos como siempre. Sí, vamos a empezar como siempre, como dice Jean-Marc, por el apartado del diseño, y vamos a empezar dando las dimensiones, ojo, porque es un terminal muy delgado, muy cómodo a la mano y con unas dimensiones, la verdad, que nos han gustado mucho. 14,5 de alto, 7 de ancho y únicamente 7 milímetros de grosor y 144 gramos, esta nueva tendencia, esos terminales tope de gama, terminales pepino, pero con unas dimensiones relativamente contenidas. Sí, relativamente contenidas y muy bonito, yo creo que al final esto es de lo más diferencial de este P9, ya hace un tiempo que Huawei cambió y empezó a hacer terminales muy bien diseñados, muy bonitos, con materiales muy premium, y este P9, yo creo que para mí, es la confirmación de todo esto, sinceramente, se parece mucho al antecesor, no hay grandísimos cambios, pero han acabado de refinar algo que ya estaba muy, muy bien. Sí, si cogemos el P8, cogemos el Mate S, pues te sale un poco el P9, ¿no? Es una evolución muy lógica que tiene mucho sentido. Un detalle importante también, ya que estamos hablando de esto, son los colores disponibles, en este caso tenemos un acabado en plata, también estará disponible un gris oscuro, dos tonalidades de dorado y no podía faltar el rose gold. Sí, mola, porque además te dan a elegir un poco más de lo habitual, sí que es verdad que a día de hoy la mayoría de teléfonos, la mayoría de los flagships tienen dos, tres acabados, casi todos ellos, pero este tiene todavía más tonalidades, con lo cual es importante. Dicho de estocarlos, evidentemente el material es metálico, estamos delante de un chasis unibody metálico, algo que ya caracteriza a la firma china para los terminales más importantes, y este P9 de verdad, a mí me encanta, este cuerpo metálico me parece que le queda de escándalo. Es bastante redondeado para intentar favorecer la ergonomía, pero decir que también se rebala con cierta facilidad. Estamos viendo unos dispositivos bastante pepino, porque no sería muy raro que se te cayera algún día, esperemos que no suceda. Ahora, dejamos de la rama atrás que vamos a empezar con el repasito, y es que la parte frontal este P9 no tiene nada especialmente llamativo que no conozcas, tenemos el led de notificaciones ubicado en el altavoz, diferentes sensores y abajo, ya sabes, el logotipo de la marca. Sí, aquí no hay ninguna sorpresa con este terminal, si nos vamos al lateral tenemos el botón de desbloqueo y subir y bajar volumen, en la ubicación que esperamos, en la que tiene que estar perfectamente accesible al dedo pulgar de tu mano derecha y con un recorrido más que suficiente. Y está grabadito. Y está grabadito, y está muy bien. Y siempre mola. Lo otro lateral, tenemos un pinchito Huawei Style, vas a poder utilizar o bien dos SIM o sustituir una de ellas por un slot para tarjetas microSD. Exacto, y básicamente el resto lo tenemos debajo, ¿no? Tenemos el USB tipo C, ya nos hemos subido al carro de esta nueva tecnología, tenemos el jack de 3.5 y tenemos también el altavoz del dispositivo, todo abajo, en esta ocasión no se ha ido ninguna de las conexiones arriba. Totalmente, en la parte superior únicamente nos encontraremos desnudo con un pequeño micrófono para la cancelación de ruido. Parte trasera, cositas que contaros, lo primero de ello, doble cámara, láser autofocus, Leica, hasta aquí podemos leer, no vamos a decir nada más. Y debajo tenemos un lector de huellas. La gente de Huawei nos dijo en la presentación, es la cuarta evolución, es más rápido, es más seguro. Es que ya era tope de rápido. Sí, no hemos observado diferencias palpables entre esta y la anterior versión, pero eso no es necesariamente negativo, porque la anterior versión ya era de lo mejor que había en el mercado, con lo cual seguimos teniendo un lector de huellas bien ubicado, que funciona muy bien, efectivo y sobre todo muy muy rápido y con opciones añadidas de funcionalidad. Sí, en este caso lo digo, poder bajar la barra de notificaciones, desplazarnos y un poquito más. Únicamente para terminar, ya más como apunte, en este caso ausencia, que sepáis, este terminal no tiene resistencia al agua, no tiene ningún tipo de protocolo IP, decimos esto porque sabéis que muchas de las competencias que lo tienen no es el caso. Efectivamente, dicho lo cual, ya hemos hablado del aspecto físico que nos ha encantado este P9. Vamos a hablar del hardware, un lugar donde muchos terminales, pues bueno, tienen especificaciones muy parecidas, porque suelen tirar de procesadores como Qualcomm, como Mediatek, pero en este caso, nuestro amigo Juan Palomo, yo me lo guise, yo me lo como, monta su propio procesador. El Kirin 955, la evolución, un procesador todavía más moderno que el que montaba el Mate 8, que ya nos gustó, y Carlos, bueno, una conjunción de hardware que es muy top. Muy pepino, en este caso es un procesador octa-core y una arquitectura de 16 nanómetros, ya veremos después en el apartado de la batería qué tal se comporta. Disponible también con la Mali-Test 880, es la GPU que acompaña este procesador, y para la memoria RAM vamos a tener disponibles dos versiones, 3 o 4 GB. Exacto, y igual que tenemos versiones para la RAM, también lo podemos tener para almacenamiento, 32, 64, creo que aquí llega la de 32, solo puede ser. Ojo, sí, puede que España únicamente disfrutemos de la de 32, un detalle que siempre molaría poder contar con la mano. Sí, a lo mejor en algunos países latinoamericanos que nos veis vosotros, a lo mejor sí llega esta versión de 64, y recordad que tenemos ampliación de tarjetas microSD, ya sabéis que es algo clásico en Huawei, tenemos esta opción de Dual SIM con el microSD, con lo cual para los que necesitéis más almacenamiento, pues lo podéis tener. Totalmente, y hablemos un poquito de la batería, y es que es especialmente importante en este dispositivo, porque yo te recomiendo que veas la review del Huawei P6, del Huawei P7, del Huawei P8, y históricamente eran terminales que siempre nos habían gustado mucho, pero llegábamos a la batería, y con perdón, casi siempre la cagaban. Efectivamente, siempre había un problema, era menor que la competencia, teníamos una autonomía muy limitada, pero en esta ocasión Huawei se ha puesto las pilas, ha aprendido de los errores del pasado, y ha dotado de 3000 mAh para la batería de este P9, que teniendo en cuenta las dimensiones y el tipo de hardware, de tecnología de la pantalla que tiene, nos da una autonomía bastante decente, nos ha gustado en general la autonomía de la batería, llegaréis todos o casi todos los usuarios bien a final del día, y la verdad es que no se comporta nada mal, yo estoy contento, de verdad, porque es lo que hacía falta. Hacía falta, y afortunadamente estamos viendo muchos exponentes, ya sabéis vosotros, terminales como el Mi5, terminales como el S7, que en cuerpos relativamente comedidos están teniendo una batería generosa, así que desde aquí, de verdad, un uso intensivo al final del día vamos a llegar sin problema. También tenemos en este caso carga rápida, no es la más rápida del mundo, pero para hacerte la idea, en una horita tendremos algo más del 75%. Sí, algo por debajo aquí sí, digamos de la competencia directa con Xiaomi, con Samsung, y tampoco contamos con tecnologías como la carga inalámbrica que hemos visto en otros terminales. Dicho esto, Carlos, vamos a hablar rápidamente de la conectividad, ya que evidentemente, como buen tope de gama que es, está muy bien conectado, evidentemente tenemos acceso a las redes 4G, además con tres antenas, ¿no? Que ya nos comentaron un poco en la presentación que era todavía para mejorar esta conectividad, donde Huawei siempre suele ser el líder, ¿eh? Sí, en este caso dijeron que lo cogiéramos como lo cogiéramos, lo pusiéramos donde lo pusiéramos, tendríamos un mayor alcance, no hemos tenido absolutamente ningún problema con esto. También tenemos Wi-Fi Plus, en este caso 2.0, mejorando y de forma más inteligente el cambio entre Wi-Fi, 3G y demás valores. Por lo demás, lo típico, Dual SIM, tenemos también Bluetooth en su versión 4.2, tenemos NFC, eso sí, no tenemos radio FM. ¿Qué ha pasado, Huawei? Sí, se ha caído, la radio es algo que parece que se va cayendo, ¿no? Muchos fabricantes empiezan a dejarlo de lado, quizá por, bueno, por tecnologías que lo podemos usar por internet y demás, pero sí que es algo que algún usuario, pues que sepan que radio no hay. ¡Buah! Estoy hito radio con esto. Y ahora hablemos un poquito del rendimiento. Venga. Y la verdad que fantástico, maravilloso, muy bien. Ya el 9.50, el 9.50 con el Mate 8 nos dejó con la boca abierta en un procesador, ya que podía luchar de tú a tú con los rivales directos. Y es que en este caso va de maravilla. O sea, hemos probado juegos de última generación, hemos probado aplicaciones del día a día, y es un comportamiento extenso. Es un 10, es un 10, lo mires por donde lo mires, la experiencia es muy parecida a la que puedes tener con un S7, con un Mi 5, con los terminales más top que existen en el mercado. También yo tendría curiosidad por ver qué tal se movería esto con un panel con mayor resolución, por saber si ahí encontraríamos algún problema más o no, pero con estas 1080 líneas la verdad es que todo se mueve escandalosamente bien y el rendimiento es de disfrutar con un terminal, que ya es algo que a nosotros nos gusta, ¿no? Cuando llegamos a estos niveles lo disfrutamos mucho. Pero qué buena noticia, porque hay un montón de dispositivos ya así. O sea, la norma alta hace unos años, ahora, ostras, hay un montón que te dan un rendimiento excelente, así que ahí muy bien. Hablemos del software, y aquí tampoco nos perdemos mucho. Porque ya sabéis que nosotros no le tenemos un cariño demasiado grande a EMUI. En este caso, en su versión 4.1, Android Marshmallow 6.0. No vamos a tardar demasiado, porque es que incluso la presentación de Huawei ni siquiera lo mencionaron. Esto es lo que ya conocías. Sí, el EMUI que teníamos anteriormente, pues lo tenemos también. Me molaba, le tenía más cariño a la capa cuando se llamaba Motion UI. Yo también. Desde que la ves cambiar el nombre, me gustó poco menos. Pero bueno, como siempre, ya sabéis, una capa de personalización, bueno, algo distinta quizá a las más tradicionales en Android, que sí es verdad que funciona bien a nivel de velocidad, a nivel de opciones, incluso a nivel de personalización y configuración, aunque sí que es verdad que no nos parece la más bonita. Eso sí, Carlos, me parece interesante que tiene algunas aplicaciones preinstaladas, que tú sí que las desinstalas, pero bueno, que ya te vienen con el sistema. Ojo, cuidado, ¿eh? Hay más de las que me gustaría. O sea, hay una cuerda ahí con un fabricante de videojuegos, igual te metes seis juegos, que tampoco son los últimos de los últimos. Y luego unas aplicaciones que... La Clash Royale no estaba, ¿no? No estaba. Estoy tomoscado. Si estoy en la Clash Royale, ¿tú te crees que estaríamos diciendo esto? ¿De qué? No sabemos la que sea. Luego unas aplicaciones del día a día, pero bueno, únicamente se pueden borrar, sin problema. Luego también tenemos infinidad de temas para poder personalizar nuestro P9 con más o menos gusto, también te lo tengo que decir. Y luego el tema del nudillo. ¡Uh! En el caso, el CEO de... ¡Uh! 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 No hizo nada con el nudillo, pero sigue existiendo. Y me ha quedado rayadísimo porque ya me lo ha hecho y salió en corazón. Sí, lo puedes cambiar, ¿eh? Y salió en corazón para que haya puesto un rectángulo y tal. Pero no lo puedes cambiar. Sí. El nudillo es lo que tiene. Yo creo que se están dando cuenta que no es tan importante como pensar en el inicio. Luego personalizar cosas referentes al lector de huellas en la parte trasera para responder llamadas, la alarma, bajar la barra de notificaciones y básicamente es eso. Una capa que no nos vuelve locos, pero tiene más malo, lo cual ya está bien. Totalmente. Pasamos al siguiente apartado y en este caso el multimedia. Empieza a ponerse la cosa calentita. Y vamos a empezar por el apartado del tamaño. 5,2 pulgadas, un tamaño muy afín, un tamaño que me gusta, un tamaño que se está poniendo de moda y en este caso tecnología IPS. Exacto, clásico en Huawei, como dices, este tamaño ya bastante comedido. Resolución 1080, tenemos concretamente 1080 líneas que nos dejan 423 píxeles por pulgada. Y hago mucho hincapié, no porque sea algo muy extraño, pero sí porque teniendo en cuenta que esto es un flagship de los de verdad, sabemos que hay algunos que montan mayor resolución. Sí, hay algunos fabricantes que ya llevan tiempo sumándose a la resolución 4HD, hay algunos que están siendo más conservadores, como he visto la autonomía también le ha favorecido. Claro. Luego tú y ya cada uno que saquen la conclusión de si quiere o no quiere. A mí me parece excesivamente necesario. Dicho esto, el panel es el típico panel IPS que os vamos a contar. Es un buen panel, no es la mejor pantalla del mercado, ya te lo puedo asegurar. Es más, me dice que es la pantalla del P8 y te diría, vale. Sí, un panel de calidad, pero aquí sí que, como en otros elementos, como el diseño, el hardware, os decíamos que era de 10, aquí sí que estamos un pelín por debajo, un notable, un notable alto, pero no llegamos a las cotas de excelencia. Cosas que sí creo que debemos saber es como, por ejemplo, que esta pantalla frontal ocupa el 73% de esta parte delantera y que evidentemente viene recubierto. Con Gorilla Class 4, incluso con esta tecnología 2.5D, que lo hace un pelín más agradable a mi punto de vista. Sí, luego también decía que en la presentación hicieron mucho énfasis con los marcos, decían que eran los más finos del mercado, 1.77, lo que hacían un poco de trampilla, porque no metían el marquito negro ese. Eso te iba a decir, ¿eh? Ahí, me la queréis meter doblada y a Cuenca no voy a mirar. Claro, a Cuenca o a Pekín, a Beijing. Beijing. Hablemos del audio y en este caso buenas noticias. Lo primero de todo, bien, con unos cascos, los típicos de Huawei, se escucha bastante bien. Se parecen a los del iPhone. Sí, bastante. Estaban ubicados en la parte inferior, nos gusta más otros sitios, como siempre, pero se escucha muy bien. Se escucha bien, ¿eh? Un audio de calidad y un audio de más alto, con lo cual se escucha bastante bien el altavoz de la parte inferior. Va el mío. A veces puede sentirse invisible. Gracias. Y con frecuencia tiene dificultades para encontrar pareja. Pero a pesar de todo esto, el marginado sigue buscando una conexión. Bueno, Carlos, pues ya estamos de vuelta y ahora toca hablar del tema estrella, de la cámara, de la colaboración. ¿Qué digo de la cámara, de las tres cámaras de este dispositivo, de la colaboración con Leica, de lo que marca la diferencia de este juego IP9? Ojo, cuidado, porque la presentación creo que fue la más larga... Se merece un giro de la muerte. Hazme otro. Es la presentación más larga que yo he asistido en mi vida y en este caso todo viene dado porque no sabéis la matraca que nos dieron con la colaboración con Leica. Pero ojo, cuidado, porque es que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Leica, si eres amante de la fotografía, este espacio te lo puedes ahorrar. Si no tienes ni puta idea, hablando mal y pronto, es una de las marcas clásicas alemanas, cámaras de muchísimo nivel, bastante caras. O sea, no se las asocia con cualquiera. Efectivamente, ¿eh? ¿Esto qué sería? Ale... Ale chino. Ale... 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 Alino. Chi... 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 ¿Qué pasa cuando juntas un alemán y un chino? Pero si juntas un argentino y un chino, sale un argentino. Claro. Pero ¿qué pasa cuando juntas? No lo entiendo. Bueno. Imagínate. Svesteiger y Messi. Ahí en mierda. Svesteiger y Jaume. Pero o sea, de ahí no sale nada, Jaume. No sé. Bueno, a lo que vamos. Vamos a hablar. Como veis, tenemos dos cámaras en la parte trasera. Y esta vez, por primera vez en la historia de los smartphones, estas dos cámaras no funcionan como estas cosas chapuceras que habíamos visto en el pasado. Tenemos dos sensores en la parte trasera, dos sensores de Sony de 12 megapíxeles con un focal 2.2 que van a funcionar en paralelo, ¿no? Las dos a la vez para poder tener más información y hacer unas fotos de mayor calidad. Sí, en este caso la óptica está firmada por Leica y los sensores son de Sony para que tenga sería uno de los últimos sensores. En este caso, uno captura de los sensores imágenes en color y el otro lo hace únicamente en blanco y negro. Con esto vamos a conseguir mucha más información de la escena, mucho más contraste y mucha más resolución. Esto es un poco la palabrería. Claro. Pero luego el resultado final de las fotografías es magnífico. Y yo igual me estoy tirando a la piscina, pero no había visto una foto como esta en un móvil. Es escandalosamente bueno. La verdad es que nos ha encantado el apartado fotográfico del Huawei P9. No hay discusión que la cámara es absolutamente increíble. Nos han encantado las fotografías que hemos hecho con buena luz. Nos han gustado las que hemos hecho con mala luz. Nos han gustado las que hemos hecho utilizando el modo monocromo este porque tenemos además una cámara que se encarga precisamente de eso. El resultado ha sido espectacular. Mucho nivel de detalle, muy poco ruido. La verdad es que no hay pegas. Ahora mismo no se me ocurre ninguna pega que ponerle a la cámara del P9 porque hemos hecho unos fotones, vamos. Ya veremos las futuras comparativas cuando lo enfrentemos con los rivales directos, que es donde veremos dónde cogea. Pero así de primeras, como decimos, es excelente. Algunos detalles que también tiene. Os hemos dicho que tiene dos sensores. También vamos a poder controlar la profundidad de campo. En este caso siempre vía software. Eso sí, debemos deciros que el resultado es un tanto artificial. El efecto bokeh, si lo hacemos en modo automático, también lo conseguimos. Este efecto a mí no me acaba de convencer. Sí, sí que es verdad que es curioso en el sentido de que mola como cambiando falsamente el focal, ¿no? ¿Ves cómo va cambiando? Pero sí que es verdad que el resultado ahí evidentemente se nota que es software y que no es el mismo resultado que obtendríamos de una forma más orgánica. Dicho esto, otra cosa que me ha gustado es el modo monocromo. Lo decía anteriormente, ¿eh? Una de las dos cámaras captura las imágenes en blanco y negro y podemos aprovechar para utilizar este modo que nos ha hecho unas fotos, pero unas fotos que montas un Instagram con eso y te pasas por la piedra a un Instagram muy famoso. No se me ocurre ahora mismo ninguno. En este caso no es como un filtro tradicional, se ve mucho mejor. Además, este sensor sobre todo también tiene la ventaja de capturar más luz que uno tradicional y la verdad que en el apartado nocturno así lo hemos constatado. Además de esto, comentaros que también tenemos enfoque láser para cortas distancias y luego también tenemos enfoque por detección de fase. El enfoque ya te digo que no es tan rápido como el del S7, pero no está mal. Exacto, y dicho de esto, Carlos, vamos a hablar brevemente un poco de la aplicación. Una aplicación que ha sido un poco rediseñada en esta ocasión, que es algo diferente, que en general nos ha gustado, que es rápida, que es efectiva y que tiene algunas cosas. A mí particularmente me gustaría destacar el modo manual, que ya ha tocado un modo manual de calidad para este Huawei y que nos permite modificar los parámetros más relevantes de fotografía y hacer las fotos a nuestro gusto. Para mí esto ya es un imprescindible y lo disfruto, no os lo imagináis. Pero es que llevan un poco tarde. Claro, sí, sí. O sea, ya tenía que haber estado Huawei. O sea, desde aquí fantástico, muy bien, pero ya sabéis que hay otras firmas que lo tienen desde hace un montón de tiempo, pero bueno, en este caso ya lo tenemos, a ver si el resto de terminales también se actualizan y pueden disfrutar de ello. Ya que sabemos de la aplicación, hablemos en este caso del vídeo y aquí sí que vamos a tirar un poco de las orejas. Es cierto que la pantalla no es 4K ni 2K, pero es que tampoco vas a poder grabar. Como máximo 1080p a 60 frames por segundo y para poder hacer slow motion 120, eso sí, únicamente 720. Exacto, al menos nos deja grabar a 1080p a 60 frames, pero sí que es verdad que echamos de menos la capacidad de grabar a 4K. Hombre, no sé cuánta gente lo utiliza a día de hoy, pero lo que sí sé es que la mayoría de smartphones de la competencia lo pueden hacer y no lo puede hacer este Huawei. La calidad del vídeo no es mala, la verdad es que nos ha gustado bastante, pero sí que es verdad que aquí no tenemos estas cotas de excelencia como con la cámara fotográfica. Nos damos cuenta que la imagen, bueno, pues no está a tanto nivel y el estabilizador no es ninguna maravilla cuando grabas a mano alzada, así que el apartado del vídeo sí que es verdad que queda un pasito por debajo del de fotografía. Totalmente, y el que sí que está muy bien, pero no en el P9, sino casi siempre cuando analizamos un terminal de Huawei, creo que puede ser el mejor fabricante en este caso. Tenemos el apartado del selfie muy bueno, 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0, muy buen gran angular, muy buen nivel de detalle y el modo belleza que Huawei lo tiene por la manísima. Se nota que son chinos, evidentemente. ¿Habéis ido a China? Si vais a China os daréis cuenta de lo que es hacerse. Ahí sí que se hacen selfies, y no la mierda que hacemos aquí. Son los cracks del selfie, joder, y esto se nota luego en el Huawei y claro, se ocurre mucho del tema del selfie. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado la review del Huawei P9, pero ahora viene la parte calentita, la parte buena donde nos mojamos, decimos lo bueno y lo malo. Vaya. Precio, 599 euros es el precio de la versión de 3 gigas de RAM y 38 de almacenamiento, un precio que no es tan barato como antes era Huawei, pero sí que es cierto que puede que 100 euros más económico que el resto de rivales cuando salen al mercado. Exacto. La verdad es que Huawei ha subido un paso, ya lo habéis visto a lo largo de la review en cuanto a calidad de este smartphone, pero evidentemente también ha subido un paso en el precio. Nadie regala las cosas y Huawei tampoco, que a Messi hay que pagarlo, ¿eh? Todos los meses, Messi ahí, pasa la factura y cuesta su dinero. Pero dicho lo cual, vamos ya con los puntos positivos y negativos de este P9. Carlos, si quieres empezamos por lo bueno, empieza tú, va. Venga, el diseño, la verdad es que es una auténtica maravilla, el Huawei P9 no destaca por tener un diseño muy rompedor, es cierto que puede ser incluso algo continuista, pero nos ha gustado mucho el ratio de dimensiones, el peso, está muy bien fabricado, no hay ninguna novedad, pero muy bien. Y que es muy bonito, o sea, a mí es un terminal que realmente me parece muy bonito. A título personal, me parece mero bonito que el gris oscuro. Pues sí, sinceramente creo que le han clavado, llevan tiempo trabajando en esta línea, pero lo han perfeccionado. Segundo punto, súper positivo y que nos ha dejado muy locos, el tema de la cámara, la cámara de fotos, esta colaboración con Leica, esta doble cámara, este sensor monocromo, es una gozada. Hemos hecho unas fotos increíbles, ya compararemos con otros terminales, pero sinceramente esto tiene pinta de ser la mejor cámara del mercado o de estar ahí, porque realmente en Huawei habéis hecho un trabajo increíble y nos encanta. Sí, totalmente. Y el tercer punto positivo, lo pusimos en el S7, lo pusimos en el Mi5, lo ponemos aquí, es que va de la leche. O sea, esta nueva generación, un tope de gama, son magníficos. O sea, da igual el procesador que te compres. Estamos llegando a las cuotas de excelencia que van todos como un tiro y este P9 no es menos. Exacto. Dicho esto, vamos a ir a lo que menos nos gusta y lo que, bueno, creemos que es bastante mejorable en este P9. Lo primero, tiene que ver con la resolución y me explicaré. Primero con la resolución, por ejemplo, de la pantalla. La pantalla tiene 1080 líneas, creo que es suficiente para este tamaño, pero sí que es verdad que hay otros terminales que tienen más resolución y puestos a elegir, hombre, siempre es mejor tener más píxeles, tener más definición y, oye, que por pedir que no queden. Y la resolución también en la cámara, tampoco graba 4K, que sí, que no te vas a volver muy loco, pero estamos yéndonos también al detalle. Siguiente apartado negativo en este caso es Emuysunibai. Va muy bien, va muy rápida, no tenemos ningún problema, pero sí que es cierto, por lo menos a título personal, que si lo comparamos con otras capas, pues hombre, mucho, mucho lo aporta. Y a nivel estético, se nota que aquí sí que es muy, pero que muy asiático. Sí, se puede mejorar el tema del software. Yo creo que van en la dirección adecuada, es decir, han ido mejorando paulatinamente y ahora, por ejemplo, con este P9 han hecho una buena mejora en cuanto a la aplicación de cámara, pero sí que es verdad que creo que todavía les queda recorrido para llegar al nivel de los mejores en temas software. Y el tercer punto negativo, en este caso hemos puesto bastante énfasis y algo de coña con el tema de la radio FM. Nos ha llamado la atención que históricamente siempre lo habíamos tenido y ahora se ha caído, que es un detalle, sí, pero que lo sepas. Sí, correcto. Así que nada, a nivel general y resumiendo, este P9 sinceramente creo que ha dado un salto adelante importante con respecto al P8, también es un poquito más caro, pero a mí particularmente me parece uno de los mejores terminales que he probado. No sé si está como para competir de tú a tú quizá con un Samsung Galaxy S7, pero sinceramente sobre todo por el apartado de la cámara, me parece que es un terminal recomendadísimo. Hasta la fecha pensabas en Huawei y decías, sí, está bien, pero bueno, siempre tienes algunas alternativas. El día ha llegado, Huawei tiene la intención de ser el fabricante número uno a nivel mundial, tiene mucha potencia, tiene músculo y ahora por fin sí que tiene un teléfono que de verdad puede luchar de tú a tú con cualquiera. Y tiene una Messi. Y tiene una Messi. Así que nada. Una Messi que puede fallar, no puede fallar nada. Lo tenéis todo. Nada, oye, espero que os haya gustado. Como siempre os dejamos la posibilidad de que nos comentéis que os ha parecido el terminal, que os ha parecido nuestra review, que os ha parecido cualquier cosa que hayáis visto en estos minutos y nosotros mañana vendremos con otro vídeo. Adiós.